Señor presidente, tras la imposibilidad de avanzar en los trámites parlamentarios, ¿considera a la Junta de Castilla y León agotado al proyecto de ordenación del territorio? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor Fuentes, la Junta no considera agotados ni el proyecto de ordenación del territorio ni la voluntad y confianza que tiene de seguir logrando apoyos para él. ¿Y sabe por qué? Porque es un proyecto necesario para Castilla y León. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Fuentes Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, ya le comenté en el pasado pleno que debatir sobre la prestación de servicios públicos a los ciudadanos debía ser y considerarse el eje de la acción política aquí en Castilla y León. Y lo hice, no sé si lo recuerda, mientras le reprochaba usted, aunque no estaba en ese debate, y, por supuesto, en especial al Partido Popular, el haber regalado a los nacionalistas vasco que ahora ponen encima de la mesa ese plan de Ibarreche II, pues un plan, un cuporazo que compromete la financiación de todos los servicios públicos, la sanidad y la educación aquí en Castilla y León. Y hoy le pregunto, señor Herrera, por su bloqueado, bloqueado además por ustedes, el proyecto de ordenación del territorio, porque a ciudadanos lo que le interesa en este debate es solamente la prestación de los servicios públicos, una prestación de servicios públicos de calidad aquí en Castilla y León. Y especifico qué tipo de debate es el que queremos, porque no es precisamente el que hasta ahora hemos estado teniendo aquí con respecto a ese tema. Debatir aquí sobre la ordenación del territorio era debatir sobre proyectos y legados personalistas, debatir sobre la incapacidad del viejo partidismo y su incapacidad para mantener o desarrollar los pocos pactos a los que llegaba, era debatir sobre mapas hechos con paz y con una regla en un despacho en contra incluso del criterio de sus propios concejales y alcaldes. Y en ese debate estéril, señor Herrera, llevamos años. Porque, como seguro recordará, este acuerdo lo tenía usted con el Partido Socialista en un escenario político anterior, un escenario de bipartidismo y de mayorías que ahora mismo ya no existen. Y no solo no han querido sentarse con los nuevos actores políticos para negociar las nuevas reglas, sino que además por el camino han perdido también el apoyo del Partido Socialista, que, como siempre, y en esto tenemos que decirlo, nunca es de fiar cuando se trata de temas importantes para la comunidad. Dígame, señor Herrera, usted puede hablar de diálogo y de pactos en el diálogo social, puede hablar de acuerdos presupuestarios, puede hablar de acuerdos con otras comunidades autónomas, como ayer, puede sacar pecho incluso cuando habla de pactos entre ustedes y el señor Tudanca, pues para manejar y proteger al señor Maillo y al señor de las dietas de alguna comisión de investigación. Incluso puede hablar de pactos en los que el Partido Popular regala esos miles de millones al Partido Nacionalista Vasco. Pero si no es capaz, señor Herrera, de llevar a la cultura del pacto aquello que más importa a los ciudadanos, que es cómo las administraciones prestan los servicios básicos, de qué nos va a servir ese pacto. La realidad es que ese gran legado de la ordenación rural es hoy un gran fracaso causado por su incapacidad, por supuesto, para avanzar, pero también porque el Partido Socialista no aporta nada a esta comunidad. Es necesario, señor Herrera, que asuma el fracaso de aquel viejo camino que no nos ha llevado ni nos llevará a ninguna parte. Y es necesario que reformule la estrategia. Es evidente que seguramente en su respuesta me va a hablar de ese documento, ese cajón desastre que firmamos hace tiempo, en el que ustedes metieron con el calzador que los grupos avanzásemos en el modelo de ordenación territorial. ¿En qué modelo, señor Herrera? En el que ustedes diseñaron en otra época, con la complicidad del antiguo Partido Socialista, con el rechazo de sus propios concejales, que no solucionan los problemas de la comunidad y que además no tienen los apoyos suficientes. Señor presidente, no nos pida continuar avanzando en ese fracaso. Esto no es Hamlet ni es su lago de sangre. Y la salida, señor Herrera, no es hacia adelante como quieren hacer ustedes vernos, porque no hay esa salida que usted está buscando. Vuelva otra vez hacia atrás que su Partido Popular o el otro Partido Popular se sienten a escuchar a todos los actores políticos y ahí sí, en un diálogo y en una negociación real, contará usted con la participación de ciudadanos para encontrar, incluso mientras ustedes regalan cuponazos a los nacionalistas vascos, la manera de prestar los mejores servicios públicos a todos los castellanos y leoneses. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Mire, señor Fuentes, ahorrese el esfuerzo en adjetivos, refuerce, por favor, sus argumentos y no me pida, como me está pidiendo, que deje de confiar en el cumplimiento de sus compromisos, en el cumplimiento de su palabra. Mire, usted no puede utilizar aquí argumentos de mal pagador para decir que esto se le metió a usted en calzador o sin calzador. Yo creo que está aquí su firma. Yo la reconozco, reconozcala usted. Y mire, aquí no se le engañó. Aquí simplemente se dice de manera textual y creo que muy expresiva que por tratarse de un asunto de comunidad y de interés general nos comprometemos a continuar avanzando en el modelo de ordenación del territorio surgido con la aprobación de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el territorio, especialmente en el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios rurales. ¿Por qué hoy tacha, como si estuviera manchado, no sé exactamente por qué, el hecho de que esta ley surgiera en la legislatura anterior de un acuerdo sustancial entre las dos grandes fuerzas que en aquel momento configurábamos las Cortes? ¿Por qué no va usted al fondo de la cuestión y usted aquí asumió el compromiso? ¿Qué ha hecho usted? Porque la Junta cumplió con su obligación y envió aquí hace un año, por cierto, no nos engañe, no nos mienta, no diga lo contrario. Usted sabe que nos sentamos con ustedes cuantas veces fueron necesarias y que seguimos teniendo voluntad de hacerlo. No diga que no se ha contado con usted, eso no es cierto. Se elaboró el proyecto de ley y es verdad, yo creo que es lo único cierto de su intervención. Lleva aquí un año, pero nosotros no perdemos la esperanza y no perdemos la esperanza porque confiamos en su palabra, confiamos en su voluntad al firmar esto y sobre todo entendemos que estamos hablando de un proyecto absolutamente necesario. Ustedes firmaron esto, usted lo firmó en el año 2015. Claro que el año 2015 era precisamente el año en el que ustedes llegaban aquí, y llegaron con incertidumbres al respecto, llegaron con algunas propuestas tan débiles como preocupantes. Aquí hay que recordar que ustedes hace ahora tan solo tres años proponían la supresión de las diputaciones provinciales y proponían también la supresión de todos los municipios de menos de 5.000 habitantes. Menos mal que alguien les explicó que en Castilla y León, porque no lo conocían suficientemente, la inmensa mayoría de los municipios eran de menos de 5.000 habitantes. Mire, esta misma semana hemos tenido la oportunidad de leer la declaración de un representante muy cualificado de su formación en la comunidad. Y hemos visto con preocupación que siguen defendiendo la supresión de las diputaciones, que me parece una opción razonable, salvo que la justifiquen con una genérica acusación de corrupción, que es inaceptable en un Estado de Derecho si hay corrupción. Desfilen ustedes, sobre todo porque están en algunas de esas diputaciones, hacia los fiscales. Siguen sin aclarar qué es lo que está pasando con la propuesta de supresión de los municipios de menos de 5.000 habitantes. Eso sí, añaden la falsedad de que la crisis la han pagado los pueblos mediante el cierre de consultorios. Dígame una localidad de Castilla y León donde durante la crisis se haya cerrado un solo consultorio. No mientan ustedes, por lo tanto. Y eso, por fin, expresan su interés por fomentar las mancomunidades de servicios. Ve cómo hay una vía para el acuerdo. Ve cómo hay una vía para avanzar. ¿No se da cuenta que estas mancomunidades son precisamente la pieza fundamental, especialmente, de ese mapa de unidades en el territorio, de unidades rurales? Sí, señor. Porque además usted hace dos meses, yo creo que además conscientemente, porque no creo que usted vote inconscientemente a los presupuestos, apoyó una enmienda del Grupo Popular a los presupuestos que va a determinar, gracias a su señoría, gracias a su voto, que le puedo anunciar que dentro de 15 días la Junta va a sacar una orden convocando una nueva línea de subvenciones por importe de 6 millones de euros, que fueron los que ustedes y nosotros aprobamos. Ve cómo sí que hay camino para seguir acordando, para impulsar la creación de las mancomunidades de interés general. Tanto las urbanas, que ya pueden constituirse al estar aprobados sus mapas por ley de estas Cortes, como las rurales, con una fórmula de compromiso de Constitución, pues no vamos a permitir una discriminación del medio rural en este asunto. ¿Y gracias a qué? Una vez más se lo agradezco, gracias a su compromiso, a su sentido de responsabilidad y a su voto. No me venga ahora diciendo que está agotado. No, no estaba agotado en diciembre porque convivimos esta enmienda, ni va a estar agotado dentro de 15 días porque va a tener usted también a su disposición estas líneas de ayudas novedosas. Gracias a usted. Espero, de verdad, seguir contando con su apoyo para seguir impulsando la acción de gobierno, el programa de gobierno, el que yo presenté aquí, el que yo defendí y que gracias también a su abstención concitó el apoyo a la investidura de estas cámaras. Muchas gracias.